Con seis veces que he cruzado el Atlántico y yo, ¿qué? Todos mis trabajos fueron un fracaso casi. Tres semanas a la deriva ahí y arrancó mi dedo. Te quedaste con el dedo así colgando y dijiste... Mira, la vida no acaba si te acaba el dinero. Menos de cinco dólares. Perdona, Rafael, piratas existen. ¿Un mes? No. Familia por el mundo. Hola, pues hoy estamos con Aki, que es un capitán que viene ya navegando desde 2008 en este barco. Pero lleva más de 40 años que tiene de experiencia como navegante y hoy nos regala una pequeña plática. Va a platicar con nosotros todas las experiencias. No hombre, si yo les contara, nuestras experiencias son así, contado con las experiencias que él tiene de este tamaño, así. Y ahorita viene a platicar. Muchísimas gracias Aki. Bueno Aki, yo sé que tú eres originario de Irán, ¿cierto? Es cierto, sí. Decirles que maneja ocho idiomas, ¿no? Yo hablo perfectamente, hablo cinco. Nada más. Perfectamente. Perfectamente, como el español, que habla totalmente. Sí. Y ocho idiomas hablo, manejo bastante bien, así que me podrías entender si hablo en esos idiomas. Ok. Entonces, es inglés, alemán, Deutsch, perfecto. Sí. Es inglés, alemán, español, parsí, turco, árabe. Wow. Y alzerí y portugués. Entonces, te saliste de Irán, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste más allá a la Europa Occidental? Sí, esa es buena pregunta. Sí, esa es buena pregunta. Yo salí de Irán unos años antes de la revolución en mi país, solo para ver cómo es el mundo. Claro. Agarré mi mochila y me fui, me fui del país. Y en este viaje, que duró más de ocho meses, al final acabé en Alemania porque me quedé sin dinero. Ya había que trabajar, me dijeron que ahí podías trabajar. Entonces, yo tenía sólo 20 años. ¿20 años? Sí. Y empecé a trabajar. Y me gustó el país, porque era un país, aquel tiempo, todo el día y la noche, festivo, sin saber que es época de carnaval en Alemania. Y pensé, bueno, pues ese país es así. Sí. Y luego empecé a aprender el idioma, luego me aconsejaron matricularme en la universidad y lo había hecho. Y me instalé ahí en Alemania. He vivido 20 años en Colonia. Oye, pero ahora sí, a lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? ¿Cuándo fue dijiste, yo soy hombre del mar y yo me voy a vivir a un velero? ¿Cómo empezó eso? A ver. Primero, yo he nacido en Mar Caspio. Mar Caspio. Y mi afición vino desde muy, muy pequeño, cuando yo tenía 7, 8 años. Y ahí me iba, y debe ir fin de semana a un cine para los niños. Pues ese dinero yo gastaba para alquilar un cayuco para remar. ¿Un cayuco? Ok. Y con eso empecé ahí. Y cuando salí del país y fui a Alemania y Holanda, que es muy cerca, pues fin de semana nos íbamos para la playa, para el mar en Holanda. Oinkern, en el río de Rhin. 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 También me gustaba poder practicar también con los barcos y ahí fue. Tu romanticismo empezó ahí. Sí. De repente me acordé de mi afición que había dejado pausado hace unos años. Y fui a Holanda y compré ahí mi primer velerito. ¿Y qué fue tu primer velerito? Ese fue un velero flamenco. Flamenco. Ok. Ese es un velero un poquito más grande que un Opti. Ese me lo llevé con un rumor que hasta Turquía. Ah, ok. Lo dejé ahí. Y los turcos me enseñaron a pelear. Ah, wow. Es uno de los mejores navegantes los turcos, ¿no? Los turcos. Fíjate, tenemos ya un inicio en común. Nosotros empezamos a navegar en Turquía y a ti te empezaron a enseñar los turcos. Exacto. Ya. No nada más nos gustan los tacos también. Los turcos. Aprender a navegar y aprender el idioma. Los turcos me tenían dos joyas y con esas dos joyas te lo habías dicho. ¿Y se parece el turco al árabe o es completamente diferente? No. El turco es una cultura diferente como cultura persa y cultura árabe. Pero todos ellos tienen un raíz cultural. No raíz. Digamos, tienen un componente árabe. Ok. Los musulmanes cuando conquistaron esta parte del mundo, han traído también su propia cultura. Eso se asimiló con, se mezcló con la cultura otomano y la cultura persa. Wow. Pero esos dos países, únicamente esos dos países pueden mantener y conservar su propio idioma. Según yo tengo entendido, tú ya van varias veces que has vivido en diferentes barcos, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de barcos has vivido? He tenido cinco barcos. Ok. Esos cinco barcos iban creciendo. El primer barco que he dicho, el velerito de cinco metros. Después le cambié a un velero de ocho metros. Y de ocho metros, fui a uno de doce metros y otro era también por ahí doce más o menos. Y último que es este barco, 16 metros de 51 pies. O sea, en el dos mil ocho fue cuando dijiste, ahora sí ya, adiós mundo, yo me voy a vivir a mi barco. Te voy a decir una cosa. Sí. Cuando empiezas a belear o meterte en un barco, pueden suceder dos cosas. Uno, que el barco no te dice mucho. Es para ti como un hobby, como tienes tu carro, tienes tu barco, tienes tu moto, y cuando cambias de uno a otro. O te pierdes en esta afición y no quieres hacer nada más que belear y dedicarte al barco. Esa segunda opción me pasó a mí. Nos estabas contando que, bueno, yo andaba nerviosa si cruzaba o no el Atlántico. Esas son otras cosas. Y me dijo aquí, aquí así de, ah, ya con seis veces que cruzaba el Atlántico. Y yo, ¿qué? Cuéntanos, ya cruzaste el Atlántico solo, ¿cierto? Sí, siempre, siempre solo. Último viaje, no, de Canaria hasta, hasta... Barbedos. Barbedos me acompañó un muchacho joven de España, que estaba haciendo dedos. Así. En Canarias. Sí. Pero no, yo normalmente si cruzaba solo y la vuelta solo también. Wow. Y mi primer viaje fue a Brasil con un barco de 12 metros. Este barco entonces no tenía piloto automático. No, ¿en serio? Sí. Y el capitán no muchos recursos económicos. Ok. El capitán aquí o el otro capitán. Ya me reforzé, perdón. El capitán. Ah, ok. ¿Cómo lo hiciste? Y después, así es. Cuando tienes eso, pues tienes que hacer un compromiso entre todos. Entre tu bolsillo y la posibilidad técnica de tu barco. Y cosas así. Arranqué el viaje. Sí. Poco diesel. Normalmente diesel que necesita el barco para el motor moverse. Pues cuando arrancamos y me fui al mar, mi viaje duró dos meses. Sí. Directo, sin parar. Y mi último... ¿En serio? En serio. ¿Dos meses? No. Porque había poco viento o...? Sí. Mira, poco viento porque después de Cabo Verde, hay un sitio que ya pasas por... Cruzas el ecuator, ¿no? Ecuador. Y ahí es... Puede haber, pero yo diría a veces hay calma, pero si tienes motor, pues utilizas y pasas desde se calma. Y yo tenía motor, pero no gasoil, diésel. Casi tres semanas a la deriva ahí. Último tres semanas para llegar a Natal de Brasil, vi a un barco pesquero. Le llamé por radio y le pedí comida. ¿Por qué me había quedado sin comida? No, es cierto. Solo agua y espagueti. ¿De verdad? Si no tenías ya agua. No. ¿Me lo juras? Me lo pongo del todo. ¿Eh? ¿Qué miedo? ¿Tuviste mucho miedo? Y no tuve fortuna con el pescado, nada. Y esos muchachos, el barco se llamaba... Es que no sabía yo. Yo por radio le llamaba pesquero, pesquero. Y él me contesta. Oh, qué maravilla. Y pronto me contesta. Cuando se acerca, veo que el nombre del barco es pesquero. ¿En serio? Sí. Él pensaba que alguien que le conoce le está llamando. Pero bueno, muy gracioso. Me llenaron barco con todo. Hasta con cigarros. Entonces yo era fumador. Bravo, barco pesquero. Gracias. Sandías, comidas. Y yo dije, mira, dinero no tengo, pero tengo un montón aquí para beber. Que tengo aquí botellas de alcohol, de ron. Agarramos la fiesta. Sí. Aceptaron dos botellas de whisky, no más. Ay, qué historia. Pero eso es como es en el mar. Normalmente siempre se ayuda, ¿no? No, pero esta es una super historia. Esta fue la primera vez. Y alguna otra vez de Atlántico hiciste menos tiempo. Ya te ibas más preparado. Ya dijiste, esto no me vuelve a pasar. No, no. Voy a poner gasolina. ¿El barco en Brasil lo vendiste o qué? Ah, el barco. Ah, no, no. Con el barco he vuelto a España. Ah, ok. Pero me llevó menos tiempo porque volví más preparado. Todavía sin piloto automático. Pero eso es algo que me interesa. ¿Cómo lo hiciste? ¿En la noche bajaste las velas y te quedaste flotando? No, no, no. Los vientos son favorables. Siempre el de aleta. Sí. Que llevan. Yo tenía entonces una construcción. Y con esa construcción me podía ayudar una hora más o menos. El barco se desviaba un poco, pero siempre con el viento. Ah, ok. Yo podía dormir una hora, una hora y media. Ah, ok, perfecto. No, no me molesta ningún problema. Pero no necesitas hacer en el timón 24 horas. No, no, no. Ah, perfecto. O sea, estar así, viento en favor. Y tú dormido, abrías el ojito y decías, todo va bien. Y empiezas a dormir así tres meses. Que diga, perdón. Dos meses. Bueno, pues increíble. Increíble. Bueno, y otra, cuéntanos. También en alguna otra ocasión que hayas tenido, así que digas, de verdad que tú hayas dicho, ¿en qué rollo me metí? ¿No vuelvo a hacerlo alguna vez en el Atlántico? Para poder decir, no vuelvo a hacerlo, no te da tiempo si es el momento muy complicado. Sí, claro. Y eso me pasó, sí, cuando la tercera, tercera vez volví a Caribe, por Atlántico a España. Sí. Era un april. Sí. En la altura de Azores, de Azores hasta la península ibérica, son unos ocho o diez días, depende del barco que tengas, ¿no? Bueno, eso ha sido con este barco. Ah, fue con este. Sí. Guajira. Guajira, Guantanamera. Esa era dos mil ocho o nueve, por ahí. En esa temporada, pues, he tenido problemas con mi genva, para recoger la genva, no puedo, y se desenrolló, se enrolló mal, y yo tenía que ir a prueba para desenrollarla manualmente. Ok. Y en esta historia, bueno, pues, dedo de pie derecha se enganchó en la cadena de ancla, y como yo tenía dos botones de subir y bajar de ancla ahí, pues, estuve dando en esos botones sin saberlo, porque el ruido del mar y el viento no me dejaba escuchar eso. En un momento seguramente había soltado bastante cadena, y cuando le di un pie a ancla mismo, pues, la cadena intentó bajar y arrancó mi dedo, y ese dedo lo poné. Volví con ese dedo abanillado hasta bajar, y arrancó mi dedo, volví con ese dedo abanillado hasta España, diez días, se infectó, y después de un año había que cortarlo, amputarlo. ¡Pirata! Te quedaste con el dedo así, colgando, y dijiste, tal vez me lo van a volver a poner, ¿no? Sí, sí, claro. Nunca se cayó, nunca. No. ¿Sabes qué? Yo siempre, a los medios que iba después de ese incidencio, el cuerpo que me dio mi madre, quiero conservarlo. Un año, es que no era para conservar, pero no podía, no podía. Todavía no me aclaro con eso, entiéndolo horas después. Ah, ok. ¿Y tenías medicamento todo ese tiempo para controlarte? Sí, siempre tenemos, vosotros tenéis también, tenemos un botiquín, y si vas a un viaje muy largo, pues tenéis botiquín más grande, hasta puedes hacerte unos puntitos. ¿Tú te hiciste todo eso? No. ¿Porque estabas así colgando? Sí, sí, ya, ya no podía hacer nada, ya. Sí, ya. ¡Marco! ¡Aquí! Desinfectando. ¡Aquí! ¿Por qué conseguiste este barco? Por una casualidad, yo iba por Marina de Palma de Mallorca, paseando conmigo otro barco, amarrado, ¿eh? Paseando por los pantalones para ver muchos barcos, como hacemos siempre. He visto este barco con un cartel para vender. Este barco tiene un diseño muy marinero. Cuando yo lo vi, pues caí en amor con eso. Sí, ok. Llamé a su dueño, que él tenía un restaurante ahí en su malecón, seguramente en tu vídeo, en ese vídeo, él va... Agarrar sacando. Ah, ya va, ya va, ya va, ya va a escuchar la historia otra vez. Sí, pues ese señor Rafael me dijo, sí, mañana si quieres te enseño el barco. Ok. Y fuimos, y cuando lo vi interior, y qué marinera es, y cómo está todo hecho para un viaje cómodo y largo. Entonces, mira, yo estoy buscando un barco para vivir. Sí. Hasta entonces, los barcos, yo tenía mi apartamento y los barcos eran de clase. Elijo eso. Y él me deshazo de apartamentos y seguiré viviendo en el barco. ¿Se llamaba Guajira? No, no, se llamaba... Bueno, perdona, Rafael, que... Sí, pues es mala suerte cambiar el nombre, ¿no? No, tengo que decir, no, él sabe, él sabe, él sabe. Es que el nombre era muy feo. ¿Cómo fue el nombre? Sí, sí. Rafael, perdóname. ¿Cómo? Adán que cuatro. ¿Cómo? Adán de cuatro. Adán es su hijo. Hijo cuatro. Ah, señor Rafael. Guajira es mejor, ¿no? Oye, pero... No, ¿sabes? Esa historia de Guajira es diferente de lo que conocemos. Sí, imagínese. Esa no es Guajira de Venezuela o Guajira de Colombo. De Cuba. Es Guajira de Cuba. Cuba tiene provincia Guajira. Sí. Guantánamo, perdón, Guantánamo. Y todas que viven de Santiago de Cuba hasta Guantánamo, los campesinos les llaman al hombre Guajiro a la mujer Guajira. Guajira. Sí, como los barcos siempre tienen nombre... De mujeres. De mujeres. De mujeres femeninas. Pues... Guajira. Claro, guau. La famosa historia de los piratas. Piratas. Existen. No es una cosa que debes ocupar. No, no. Por ejemplo, si tú quieres pasar por la costa de Honduras, Nicaragua, en Atlántico, tienes una posibilidad de 90% o más ser atacado por piratas. Mío y mi novia Lorena, que veníamos con el barco de Texas para Panamá. Y ahí nos atacaron por la noche. Pero suerte que se asustaron de algún perro que teníamos en el barco que era más bueno que... Bueno, ni ladró. En ese momento, oh, hizo algo similar a eso. Ellos se asustaron. Sí. ¿En serio? Sí. Y no podían subir al barco. Y nosotros pudimos... Por la noche. Estaban agarrados aquí. ¿Con otro barquito? Sí, con la lacha que tienen ellos. Ah, ok. Unas cinco personas. Y ustedes así, y bueno, ya, se fueron y se alejaron. Una experiencia que sí me impactó, y que es gran miedo para todos los navegantes a los que hacemos esto, es algo que, hasta lo voy a decir en cámara lenta, es caerse del barco. De tu propio barco. Ese es el miedo, ¿no? De cualquier navegante. Y a ti, ya te pasó. Imagínate, estás nadando y tú ves tu barco. Caerse del barco es tan fácil, tan rápido, que no puedes imaginar. Todavía hay navegantes que piensan, a mí no me va a pasar eso. Siempre cuando decimos que a mí no me va a pasar, a ti te va a pasar. Pues a mí me pasó. Y el barco, con una tripulación que no estaba entrada del barco, manejarlo en estos casos, se iba con la veda y piloto automático puesto a navegar. Pero como era un chiller pilot, para caña, es fácil golpearlo para que se caiga. Ok. Y yo entonces tenía un foque. Self-tacking jibe. Sí. O quién sabe. Sí. Bueno, ese me salvó la vida porque el barco se iba hasta que yo perdí el barco de vista. Estaba a atardecer. Y no sé cuánto tiempo. Puede ser 10 minutos o puede ser en 5 horas. Porque ya el sol estaba bajando. ¿Pero tú cómo nadabas? Sí. Yo dije, bueno, no voy a esforzarme mucho. Descansé por si acaso. Si pasa un barco, porque era en la zona, en medio de Turquía, y es la costa de Grecia. No. Estos ahí. Ya. Usted mira, yo me quedo aquí, ahorro mi energía. Si viene un barco para poder llamar la atención o nadar hacia él o lo que sea, ¿no? Pero después vi un punto negro en el horizonte. Eso puede ser algo. Algún barco es más grande, más grande. Yo, entonces, en mi barco tenía velas holandesas. Cuando llegó a ver el color... Ese es mi barco. No. Ese es mi barco. ¿Ese es mi barco? No, no, no. Ese era el segundo barco mío. Que venía directamente hacia mí. Eso era todo por tener poca experiencia para poder cruzar mares. Encima mía el barco. Ahí sí que la tripulación del barco se enteró que le estoy gritando. Y me tiró una soga, una cuerda. Sí. Un cabo. Sabemos que es una cuerda, pero en navegación se dice cabo, ¿no? Entonces nos regañan, pero cuerda para los cuatro. Muy bien. Pues en ese sentido, ella me tiró eso, le cogí ese cabo. Y en segundos estuve yo en el barco. Pero días después intenté desde mar con un cabo subir a ese barco jamás. ¿Qué fue el nombre del barco? Ahura. Es un nombre, Zaratustra, del dios del bono. Ah, ok. Ah, mira. Ahura Mazda. Ah, claro. Mazda es el carro con chica. Ahura Mazda es el dios. Tiene un angelote, dios mío. Es un angelote. Porque me habías dicho que la circulación cuando te vio se desmayó. Ah, sí. Esa fue cuando ella se desmayó. Esa ha sido la clave para mi salvación. Porque se cayó encima de caña. Es una barra que se conecta solo con un pin. Es muy fácil que se caiga. Ese cayó y se libró de Autopilot. Y se metió en el viento. Y se metió en el viento como tenía Autofoc. Pues ese barco dio vuelta exactamente en la línea que he navegado. Volvió hacia mí para recogerme. De película. O sea, se desmayó y fue. Regresemos por él. Qué impresionante, bravo. Entonces ya estás jubilado o no sé cómo lo haces con el dinero. O trabajas tal vez. O cómo es tu plan. Cómo lo haces. Hay dos opciones. Te gusta el barco solo fin de semana, un día sí o un mes no. O pierdes la vida porque te enamoras mucho en el barco. Sí. Y así fue que yo me había tocado la opción segunda. Y bueno, pues no pude trabajar bien en tierra. Todos mis trabajos fueron un fracaso casi. Ah, sí. Reconozco. No, no. Yo soy del barco. Yo soy del barco. Y cada vez intenté más ganar mi vida con el barco. Y ahora cien por ciento vivo del barco. Sí. Jubilado en tierra sería yo hace muchísimos años. Pero del barco nunca te jubilas. Nunca te jubilas. Ok. Mira, la vida no acaba si te acaba el dinero. Lo que te pasa es, vives en una de las zonas que el dinero te da mucha atracción, atracciones. Por ejemplo, tú tienes dinero, ah, pues ahora teléfono móvil, última generación. Tú tienes dinero, pues eso. No tienes dinero, sufres. Porque no puedes tener dinero. En realidad, para poder vivir sano y feliz, muy poco dinero. Yo ahora estoy en Acapulco de México. Aquí yo, al día, gasto para mí, para mi necesidad, menos de cinco dólares. Eso tú puedes sacarlo, ganártelo. En cualquier situación, tú puedes ganártelo. Sí. Ofreces viajes, o menos de cinco dólares, es que no vamos a hablar. Sí. Acción es, tú puedes reducir tus necesidades de lujo a un mínimo que puedes decir, ¿estoy libre o no? Vivo en un barco y soy feliz. Eso me da felicidad. ¿Qué es esa experiencia? No puede ser única, ¿no? Tal vez diario tengas la misma experiencia, ¿no? Para ti, ¿qué es lo que tú dices? Soy feliz porque vivo en un barco. Esa es experiencia. Yo en mi barco no tengo un bosón de cartas. Así que en la hacienda, del ayuntamiento, de esos rollos, no tengo cartas para preocuparme. El banco no me llama. Estoy libre. Sí. Estoy libre. ¿La libertad? ¿Quién te la quita? Nadie, ¿no? Es que está genial. La libertad, ahora sí que no tiene precio, pero ¿hay alguna experiencia que hayas tenido, no sé, increíble en un barco en tantos años que ya llevas aquí o con alguien, o que hayas llevado a un pasajero, algo que, no sé? Bueno, he conocido a mi pareja actual por este barco y eso es muy importante. Agradezco mucho porque este barco ha sido la razón para conocer mucha gente. No solo conocer, tener contacto con estos espos. Sí. Tengo mucha gente, ahora vos sos uno de esos. Sí. Y eso, eso no tiene precio. Sí, sí. Y puedo contar con esa gente siempre. Sí. Eso lo sé. Sí. Los navegantes son, se hace una comunidad, los marineros, es increíble. Eso yo también debo decir. Nunca en mi vida, ay, que está volando. Nunca en mi vida había tenido tanta gente, había conocido tanta gente desde que vivo en un velero. Sí, sí. El mundo entre los navegantes es pequeño y es sincero, es verdadero. Es... Es nice. Es nice. Mira, estoy en Acapulco primero por cuestión de pandemia porque estuve trabajando en San Blas de Panamá y trabajando muy bien y tenía clientes fijos que me venían a visitar de vez en cuando y clientes nuevos encima. Pero después de esa pandemia ya Panamá sigue estando cerrado y elegí salir de ahí y paré aquí para poder trabajar porque el barco tiene mucho mantenimiento. Y hay que poder pagarlo. Eso sí. Trabajo no puede hacerlo. Pues estoy aquí por esta razón. Pero un día que me salgan oportunidades, por ejemplo, yo me dedico a vivir en este barco y enseñar a otros que quieren, quieren saber y aprender a Navidad, enseñarlos. Ahora, si el día que me salga un cliente que me diga, mira, me gustaría cruzar, por ejemplo, el Pacífico y tener recursos económicos y quiera eso, pues vale, bueno. Estoy abierto. Estoy abierto. Pero no me gusta dejar mi barco para una fiesta de borrachero. No, eso no. Yo quiero que la gente disfrute como... como la gente que tiene afición, que son diferentes. Gente que tiene afición. La navegación de velerista, ¿no? Sí, sí, sí. Tu último viaje fue de San Blas y te fuiste a... y te quieres ir tal vez próximamente, irías más hacia el norte. No. Todavía no. A mi latitudes más de 20, no me gustan mucho. Ok. Por esta temperatura, ¿o qué? Después te vas a Australia, ¿o qué, o qué? Depende. Si tengo un cliente, voy mañana. Ok. Pero si no tengo un cliente que puede ir mañana, pues ir al día siguiente. Si tampoco puede estar aquí trabajando tanto tiempo para poder... Yo sé cómo se llama eso. Algo para poder ir después. Eso se le llama aquí, yo soy un ave sin rumbo. Así. Un ave sin rumbo. Claro. El viento pone el rumbo. El viento... Bueno, sí. Un ave y que el viento ponga el rumbo. Qué mar o qué paisaje que tú hayas dicho. Este, ¿no? Es espectacular, ¿no? Dios, naturaleza, gracias por esta creación. Ha sido la mejor para ti o de las más bonitas. Tiene su grasa y todo ese claro. El Mediterráneo me gustó muchísimo, pero está saturado. Menorca era, me pasé cinco años con este barco y me gustó muchísimo. Pero está saturado, está muy caro. Parece que tener un barco es un crimen, ¿eh? Caribe, Sud, digamos Panamá, Colombia, Venezuela... Brasil, Brasil es un paraíso. Sí. Brasil es un paraíso. Sí. Pero, ¿sabes? El paraíso hacemos nosotros. El infierno hacemos nosotros. Tú vas a un país. El pueblo, la gente no es amable. Pues sí se merece un país. Claro. Yo me acuerdo muy bien. Un crucero que vino con miles de pasajeros. Les desembarcó en Palma de Mallorca. Y una pareja mayor se sentó en el primer bar. Y el camarero, mesero, no les atendió bien. Sí, claro. ¿Qué país? Es españoles. Pero es solo una. ¿Quién sabe si fue un español o un turco o un persa o lo que sea? Le atendió. El paraíso hacemos nosotros. Sí. También quiero ir al Caribe Mexicano. Pero ya esa es otra historia, la verdad. Qué rico. Qué padre. Qué enriquecedor aquí. Porque a lo que nos lleva esto es que entiendo que todo es experiencia. Lo que hace bien o lo que hace mal de un lugar, finalmente. Y que también tienes que estar positivo ante las cosas. Si tuviste alguna experiencia, tal vez un poquito negativa, no generalices, ¿no? Por supuesto. Porque ya dices, no, no, todos son así. Nosotros debemos cambiar el chip, ¿no? Cambiar de energía y decir, bueno… O sea, da a personas nombres de regiones. Esa es una estupidez que… Por ejemplo, mexicano. No, es ese hombre que se llama Marcos. O se llama Dolores. De cualquier razionalidad. Sí. Pero damos el nombre de una región a una persona. ¿Qué mar, podríamos decir, ya técnicamente ha sido uno de los más fáciles para navegar? Fácil de navegar es la zona costera del Pacífico. Sí. En Centroamérica. Estaba contando detrás de cámara. Yo dije que mi sueño es todo San Blas, Panamá. Y mi sueño es llegar a México, a mi país. Y él dijo, aquí, que mi país era muy qué. Es un país muy lindo. La gente fantástica. La comida… Bueno, ¿qué voy a decir a un mexicano? ¿Cómo es la comida? Es una comida que te gusta. Queremos escuchar. A mí me gusta todo, pero menos picante. ¿Turcos, los árabes comen picante también, no? No, persa no. Ah, persa no. Ah, ok. No, la comida persa no es picante. Ah, ok. Ah, pero no. Vamos a corregirlo. Irán tiene muchas etnias. Las etnias que viven en la zona este, por ejemplo, de Pakistán y esas zonas, sí que comen picante. Son más influencia de Pakistán y del norte de India, ¿no? Exacto, sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias. De nada. Entra aquí a cámara. Gracias a nosotros. ¿Qué historias? ¿Te pueden escribir? Aquí. Ah, sí, claro que pueden escribirme. Tengo página de Facebook que se llama Guajira Sailboat. Y después tenéis mi teléfono de WhatsApp si os apetece navegar por esa zona o otras zonas. Mandar un mensaje privado para aquí. Vamos a hacer el WhatsApp en la descripción del video. Pueden ver el número de WhatsApp de Andi. Si le quieren escribir, si andan por la costa aquí de Acapulco y quieren conocer a Aki, con mucho gusto. Y los próximos meses estoy seguro que va a ser aquí en Acapulco. Él vive solo ahorita, ¿verdad? Solo, solo. Siempre, solo. Siempre, solo. De vez en cuando viene mi pareja a visitarme, que ella es de Estados Unidos. Ah, ok. Lorenita. Lorenita. Lorenita, mi amor. ¿Y qué hablas con ella en inglés? Inglés, sí. Ella habla muy bien español. Ah, ok. Ella habla muy bien español. Aprendió español en San Blas y conmigo en España. Ok, Lorenita, por favor, vente aquí a visitar de repente ya a Aki. Si llegas hasta acá, escríbenos. Porque ya estuvo largo el video a ver qué te pareció. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Bye, bye. Chao, chao. Gracias por ver el video.